Con 8 votos a favor, 2 en contra y 2 en blanco, ayer martes 22 de noviembre de 2022, el Cabildo de Loja aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza que regula la aplicación del sistema de restricción vehicular por pico y placa en el Cantón Loja, presentado por el concejal Pablo Burneo. Esta disminución de espacios para la transitabilidad de los vehículos y el estacionamiento permanente de los vehículos nos deja conocer que las alternativas a la movilidad son necesarias. Esa alternativa principalmente involucra a que consideremos iniciativas como las que planteo, la de identificar un área de restricción o regulación vial. El edil proponente mencionó cuáles serían las razones para dicho proyecto, pues alega que con el pasar del tiempo en Loja existirá una saturación de vehículos. Según las cifras, en el 2019 existían 42.000 vehículos matriculados, por lo que el concejal menciona que es importante implementar alternativas de movilidad en el centro de la ciudad ante la congestión vehicular que se genera principalmente en las denominadas horas pico. En función de utilizar y promover otras alternativas de circulación, como por ejemplo el tránsito a pie, el tránsito a través del uso del bus urbano, de los sistemas de taxi autorizado o de la bicicleta o las alternativas que se puedan dar más eficientes o amigables con el ambiente. Según la propuesta, los lunes no podrán circular los vehículos con placa terminada en 1 y 2, los martes 3 y 4, los miércoles 5 y 6, los jueves 7 y 8 y los viernes 9 y 0. Los fines de semana y feriados el pico y placa no se aplicarán. Además, el proyecto también contempla excepciones para ciertos tipos de vehículos. Cabe destacar que la propuesta, tras su aprobación en primer debate, será analizada por la Comisión de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Cabildo de Loja, que deberá elaborar el informe para el segundo debate.